Con los zapatos de chancote, de chancote, de chancote, de chancote, chancote, hija de abatala y papalú ayer Padre mío San Lázaro, ay, Padre mío a él Padre mío San Lázaro, ayúdanos en tu cuerpo de Dios Padre mío San Lázaro, ay, pero que sea de corazón Padre mío San Lázaro Padre mío San Lázaro Padre mío San Lázaro ¡Gracias!